¿Por qué te encontré en mi camino? Si no ha de ser mío tu fiel corazón ¿Por qué lo ha dispuesto el destino? Que viva implorándote un poco de amor ¿Por qué has de ser en mi vida la más preferida? Sabiendo que no Que no puedo mirarte a los ojos Que no puedo gritar que eres mía Porque me prohíben las leyes de Dios Corazón prisionero ¿Por qué te enamoraste? Condenándome en vida A este amargo sufrir Si no puedes quererla Corazón ya no sufra Trataré de olvidarla Trataré de olvidarla Aunque muera de amor Corazón prisionero Corazón prisionero Porque te enamoraste Condenándome en vida A este amargo sufrir A este amargo sufrir Si no puedes quererla Corazón ya no sufra Corazón prisionero Trataré de olvidarla Trataré de olvidarla Trataré de olvidarla Aunque muera Trataré de olvidarla De amor De amor ¡Gracias!